Hola amigos que tal como están espero que estén muy bien El día de hoy les traigo un nuevo video sobre como bañar a nuestros gallos de combate Y 4 razones por las cuales debemos de bañar Bueno sin más que decir comencemos Bueno amigos antes de comenzar con el video te invito a que te suscribas a mi canal Si es la primera vez que ves mis videos mi nombre es Yasori Y subimos videos de gallos de combate y animales de corrales semanalmente Bueno si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas Y actives la campanita para que Youtube te notifique todas las veces que subamos un nuevo video a nuestro canal Bueno como hice el título del video el día de hoy les vamos a enseñar como se baña un gallo de combate Y también las 4 razones por las cuales debemos bañar a nuestros ejemplares En este caso a nuestros gallos Razón número 1 cuando tengan piojillos Como sabemos muchas de las veces nuestros animales nuestros gallos en este caso Tienen suelen tener piojillos Piojillos rojos o también piojillos blancos como más conocidos como ita Que son los piojillos más comunes que puede tener nuestros aves Entonces como podemos evitar eso Simplemente hay varias formas en que podemos evitar o podemos eliminar dichos parásitos Dichos piojillos no en este caso vamos a mencionar les vamos a aplicar bañándolos no también pueden utilizar algunos medicamentos que pueden comprar en alguna veterinaria Pero en este caso específicamente me voy a lo que es el momento de bañar al momento de bañarlo Pueden usar champú antiséptico y desinfectante Ya que el champú aparte de que le va a dar brillo a nuestros gallos A la pluma de nuestros gallos También le va a ayudar a eliminar A eliminar los piojillos Si en caso Si en caso hubiese mucho En excesivo Dichos piojillos O ita en nuestros casilleros O en nuestro corral Ahí si ya sería fumigar todo el galpón Esa es una forma de eliminar dichos piojillos Bueno De esta manera estaríamos eliminando y estaríamos previniendo Entonces lo más recomendable siempre es cada vez que bañemos a nuestros gallos Bañemos con un champú que tenga antiséptico y desinfectante Si en caso el gallo no tuviese Podemos bañar con otro champú o champunes normales Que podemos bañarlos con champú normales Pero lo más recomendable es que usen champú para aves Champú para gallos Si en caso no tuviesen No encontrasen ese tipo de champú específicamente para gallos También pueden usar ese champú para mascotas Que también Que son champú antisépticos ¿Me entienden? Y desinfectante Que también ayuda a eliminar los piojos Todo tipo de ácaros En este caso Podemos usar ese tipo de champú Y también usar ese tipo de champú A razón número 2 Cuando está estresado Como sabemos muchas de las veces Optamos en encasillar a nuestros gallos O muchas de las veces lo encasillamos Y no lo sacamos a desestresar Entonces muchas de las veces el gallo se estresa Y bueno Entonces los síntomas más comunes en un gallo estresado Es que a veces muchas de las veces lo ves durmiendo Muchas de las veces no te come la comida No te toma el agua Siempre está medio decaído Entonces es por esa razón Que podemos sacar a nuestro gallo Para poder bañarlo Y posteriormente ponerlo en un voladero O en un rascadero Muchas de las veces optamos Ponerlo en el rascadero También ayuda mucho Ya que de alguna u otra manera Se desestresan nuestras aves Pero también si tienen un voladero específico Para gallos sería de mucha ayuda Ya que al momento de rascar en el suelo Revolcarse O muchos también conocen como revolcadero Yo en este caso yo conozco como rascadero y voladero Pero también conocen como revolcadero Entonces sería muy importante En que ustedes lo pongan en un rascadero O un revolcadero como muchos conocen Ya que el gallo ahí va a tener un poco más de espacio Y de alguna u otra manera Le va a ayudar a desestresarse Eso es después de bañarlo Como les decía También al momento de bañarlo Siempre usen el champú antiséptico O sea como prevención O sea Y bueno Es por esa razón Que deberíamos Debemos de bañar nuestras aves En este caso nuestros gallos Razón número 3 Cuando estén muda Como sabemos Hay una temporada de muda En que nuestros gallos Comienza a caer Todas las plumas de su cuerpo Entonces es una temporada de muda Como muchos conocen Es una temporada Un tiempo donde nuestro gallo También está un poco Se estresa También tiene un poco de fiebre Entonces Lo más recomendable en este caso Es bañar semanalmente Cada dos veces a la semana Ya eso depende de cada criador Dependiendo de De la cantidad de aves que tengo Dependiendo si tiene un criador en su galpón Entonces lo puede hacer Cada cierto tiempo Entonces Yo particularmente lo hago semanalmente Entonces también hago Antes de desparasitar Y antes de vitaminizar al gallo Siempre le doy una bañada Para que de alguna u otra manera Este fresco Eso también ayuda Cuando bañamos Cuando estén muda También ayuda mucho En el plumaje Que no ayuda mucho A que emplume más rápido También ayuda En que las plumas salgan bien Bien brillosas Entonces Es por esa razón Que debemos bañar Si o si Cuando está en muda Como les he dicho anteriormente También Cuando el gallo está en muda Suele tener un poco de fiebre Es normal Es normal que tenga fiebre Pues es un poco Colérico el gallo Por la fiebre Que tiene Entonces Para de alguna u otra manera Controlar o ayudar Un poco más al gallo Siempre es bueno Darle una buena bañada Razón número 4 Bañar periódicamente En este caso Como les he mencionado Nosotros Yo particularmente Opto por bañar periódicamente No siempre espero A que tenga Primeras tres razones Para poder bañarlo Entonces Si mi gallo Está bien No quiere decir Que siempre va a estar bien Entonces No está de más Bañarlo periódicamente A nuestros gallos Cada semana Como lo he dicho anteriormente Cada 15 días O cada mes Siempre es bueno Bañar a nuestros gallos Ayuda a que se relacen A que se refresquen Y que de alguna u otra manera Estén mucho más Frescos Entonces En este caso Como les he mencionado Anteriormente en el video También Muchas de las veces Los criadores Optan en Optamos en Preparar a los gallos Entonces Antes de la preparación Siempre es bueno Darle una buena bañada Y posteriormente Se lleva a un voladero O rascadero O revolcadero Como muchos conocen Es de esta forma Como yo De alguna u otra manera Baño a mis gallos Como están viendo En el video Es algo súper sencillo Bañar el gallo Lo puedes bañar Tú solo O también Si ya quieres Si tienes alguien Que te ayuda También te puede ayudar Agarrar el gallo Y posteriormente Echar el shampoo Y remojar Siempre es bueno También al momento De Al momento De bañar Enfugar bien Al momento De bañar Con shampoo Siempre es bueno Enfugar bien Ya que después Lo puede dar Una deje al gallo Entonces Lo más recomendable Siempre es Bañar Al momento De bañar Enfugarlo bien Entonces Y también Lo más recomendable Al momento De bañar Siempre Trata de Bañarlo En el momento Donde esté haciendo Bastante calor Donde haya sol Porque Muchas de las veces De repente Uno puede bañar En la mañana O en la tarde Pero nuestros gallos Se pueden resfrir Recordamos el riesgo De que De que Se resfrían Ya que en las mañanas Y en las tardes Ya comienza a hacer frío Hace frío Entonces Un horario Lo más recomendable En mi caso Que les puedo decir Es a partir de las 11 De la mañana 10 o 11 De la mañana Yo creo que es Una buena hora Para poder bañarlo Al mediodía Y bueno Como muchos Preguntan A qué edad O desde qué edad Se debe bañar un gallo Bueno yo particularmente Baño a partir de los 5 meses En adelante También se puede bañar Más Más polloncitos Pero Yo trato de no bañar A temprana edad Ya que se me puede Resfriar Porque tuve un caso De que lo he bañado A temprana edad Y se me ha resfriado Entonces Corremos De a partir de los 5 meses Ya son un poco más fuertes Ya se están haciendo gallos Ya se están plumando Entonces A partir de los 5 meses 5 a 6 meses Yo creo que está bien Bañarlo Como les he mencionado Periodicamente Y bueno mis amigos Espero que el video Les haya ayudado bastante Como he dicho Como siempre digo El video que subo O los consejos Que yo les doy Es a base Es a base de mi experiencia No les estoy diciendo Que debería ser Si o si Así Como sabemos Cada criador Tiene su Su propio método De criar sus aves En este caso Yo lo estoy dando A base de mi experiencia Espero que les ayude Bueno mis amigos Espero que esta información Les haya sido De mucha ayuda Y bueno Si es que aún no estás suscrito Te invito a que te suscribas Al canal Y bueno Eso sería todo Hasta la próxima Saludos Cuídense Chau 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 Chau